Buenos días, mi nombre es Lázaro Antonio Belotaño, llegué a la misión cubana el 11 de este mes. Me encuentro en el CDI Eduardo Ayusti, donde trabajo en la sala de rehabilitación como licenciado, dispuesto a brindar mi servicio a la población venezolana, y guardo en todo lo posible con todos mis conocimientos, y vamos con más.